... Hace mucho, un jefe trasgo lideró un ejército hacia las tierras conocidas como la Comarca. Los hobbits lo mataron y pusieron en fuga a los invasores. Los trasgos no han olvidado la batalla de los campos verdes. Ahora su líder vuelve a la tierra de los hobbits, dispuesto a triunfar donde sus ancestros fracasaron. Comienza el saqueo de la Comarca. Los hobbits de la Comarca han causado muchos problemas a nuestro señor oscuro. La dominación de Eriador no se habrá completado hasta que hayamos aplastado este baluarte de resistencia. Ya, infestaremos estas tierras. ¡Ah, la Comarca! ¿Quién ha llegado este día? ¡Nos van a aplastar! ¡Cuidado! ¡No paréis! ¡Cuidado! ¡No paréis! ¡No paréis! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Escuchad! ¡Hay que seguir adelante! ¡Hazad tres cruzas! ¡Vacad! ¡Vacad! ¡Nuestro rey habla! ¡Nada ha quedado al pie! ¡El enemigo! Tenemos que destruir las bases de su poder Solo entonces se someterán los hobbits Quedan tres Alemania, inclínate ante mí ¡Ah! Los constructores están aquí ¡Levantemos la fortaleza! ¡Les pasaremos por encima! ¡Tened las herramientas preparadas! ¡Construy! ¡Faremos lo que nos digas! ¡Trasgo, preparaos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gran Rey Trasgo, venimos de las tierras brunas para ayudaros ¡Escucha! ¡Ah! Las granjas del tabaco de Valle Largo Deben de ser valiosas ¡Hay que conquistarlas! ¡Quedémonos con la granja! ¡Listo! ¡Parece el campamento Dúnedain! ¡Cuidado! ¡Esta sitio no es bueno! ¡Qué! ¡Hemos terminado por la fortaleza! ¡Piso que hazlo! ¡Habéis oído eso! ¡Desgüasto! ¡Les pasaremos por encima! ¡Hazad tres cosas! ¡Aquí nunca se termina el trabajo! ¡No podemos construir ahí! ¡Grascos preparados! Ahora el edificio es nuestro. ¡El edificio está terminado! ¡La cueva está lista! ¡Escuchad! ¡No paréis! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Ya sabéis qué quiera por construir! ¡Ahí están, chicos! ¡A por ellos! ¡Emboscada! ¡Nos están atacando! ¡Cuidado! ¡No! ¡Arriba los santos! ¡No! ¡Aquí no se puede construir! ¡El sube! ¡Creía que habíamos acabado! ¡Gradal Cautil! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Hemos ampliado la cueva! ¡Las curas se han ampliado! ¡Las curas se han ampliado! ¡Los vacados! ¡Arrante! ¡Los vacados! ¡Aquí no! ¡Necesitamos más recursos! ¡No escucha! ¡Hareis lo que os diga! ¡Venga, subió! ¡Vamos! ¡Trabajadores! ¡Arazar Gauti! ¡Es un ataque! ¡Hemos ampliado la cueva! ¡Otro edificio terminado! ¡Recoged las caras yetas! ¡Eh, semi-trolls! ¡Daos prisa! ¡Ya sabéis qué hacer! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Lo hemos acabado! ¡Atacan al constructor! ¡Masgueleros trasgos! ¡Hemos perdido un constructo! ¡Hay que encontrar otro! ¡Vuestro rey ya! ¡Despejad! ¡Arospejad la zona! ¡Hareis lo que os diga! ¡Aquí nos están atacando! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Acabad con el rey de que los arqueros están preparados! ¡En el rey de que los arqueros están preparados! ¡Muchas! ¡Investaronos estas tierras! ¡Hareis lo que os diga! ¡Hemos ampliado el Foso de Araña! ¡El rey de que los arqueros están preparados! ¡Otro edificio terminado! ¡Adelante! ¡Más guerreros trasgos! Alemania, inclina atrás. De acuerdo, nos vemos al trabajo. ¡Construy! ¡Tenemos labores que atender! Parece que los arqueros están preparados. ¡Abalga útil! Tenemos un troll de las montañas. ¡Hemos ampliado el pozo de arañas! El edificio está terminado. De acuerdo, jinetes de arañas, haced sitio. ¡Trabajadores! ¡Alejadlos de la mina! ¡Perros holgazanes, hay que moverse! ¡Vuestro rey habla! ¡Haremos lo que nos digas! ¡Las bolsas de veneno están listas! Otro edificio terminado. Esta es la mítica posada El Dragón Verde. ¡Qué mala hasta los cimientos! ¡Ven, espion, vamos! ¡Abanjo! La posada El Dragón Verde no es más que escombros. ¡Ja, ja, 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 ja! Les pasaremos por encima. ¡Aplastad este sitio! ¡Aplastad este sitio! ¡El enemigo! Tenemos que eliminar a todos los Dunedain. ¡Vuestro rey habla! ¡Eh, semifero! ¡Daos prisa! ¡Todos juntos! ¡Abanjo! ¡Destruidlo! ¡Hemos amurriado el tesoro! ¡Dos bases de poder destruidas! ¡Quedan dos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos pasaremos por encima! ¡Nos pasaremos por encima! ¡Vienen por nosotros! ¡Por allí! De acuerdo, jinetes de araña. ¡Hacépticos! ¡Las hemos preparado! ¡Eh, semifroles! ¡Daos prisa! ¡Escucha! ¡Vamos! 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 ¡Hemos ampliado el tesoro! ¡Vamos! 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 ¡Haz por ellas! ¡Ahora, hombre, yo a este! ¡Acercaos a ellos! ¡La fisura se ha ampliado! ¡Es bolsón cerrado! ¡Destruidlo! ¡Apresuraos! ¡Escuchad! ¡Eh, Semi-Trolls! ¡Daos prisa! ¡Ya están preparadas las fichas de todo! ¡Tres bases de poder destruidas! ¡Queda una! ¡Investaremos estas tierras! ¿Qué ha sido eso? ¡Prasados! ¡Preparados! ¡Han llegado los portaestandartes! ¡Tú! ¡Arimania! ¡Inclínate! ¡Avenso! ¡Drolls! ¡Las espadas forjadas están preparadas! ¡Ahí están! ¡Con ellos! ¡Los atajos! ¡Los atajos! ¡Preparados! ¡Esa era la última base de poder! ¡Ahora los hobbits se someterán a nosotros! ¡Ahora los hobbits se someterán a nosotros! ¡Ahora los hobbits se someterán a nosotros! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Hemos capturado el edificio! ¡Nuestro rey ya! ¡Matadlos! ¡Type! ¡Colimión! ¡Todos juntos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mata! ¡Los lleneros tras vos! ¡Escucha! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Por lo menos la comarca es mía! ¡Así me das el ciro! ¡Señor! ¡Son los orcos de Isengard! ¡Eh! ¿Qué están haciendo aquí? Tengo que expresar mi gratitud, oh gran rey, por haber limpiado la comarca de los entrometidos Dunedai. Podéis retiraros. Volved a las cuevas de donde habéis salido. ¡Demasiado lento! ¡La comarca es mía! ¡Acabad con ellos! ¡¿Pero qué miras?! ¡Hay que matar a las intrusas! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Cinete! ¡¿Qué es?! ¡Creo que vuelo al enemigo! ¡Prepáralo! 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 ¡Cuidado! ¡Cinete! ¡Cinete! ¡Urujai! ¡Acabad con ellos! ¡No se maten! ¡Hemos rapiñado más armadura! ¡Cuidado! ¡Amerjadme! ¡Atrás! ¡Ya! ¡El rey me ha muerto! ¡Las a las dos! ¡Cuidado! ¡Semichron! ¡Dos prisas! Parece que los arqueros están preparados. ¡Amerjadme! ¡Silencio! ¡Alineados! ¡Ataquen la mina! ¡Aquí nunca se termina el trabajo! ¡De acuerdo! ¡Dumineces y arañas! ¡Amerjadme! ¡Guerreros! ¡Garazos! ¡Garazas! ¡Amerjadme! 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 ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Tenemos un dron de las montañas! ¡Intenta mejorar esa actitud! ¡Que alguien defienda a Construzman! ¡Trabajadores! ¡Han acabado con el constructor! ¡Más guerreros trasgos! ¡Nos están atacando! ¡Luxia! ¡Haremos lo que nos digas! ¡Parece que los arqueros han preparado! ¡El enemigo está en su espécie! ¡Sí! ¡La flecha! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡De acuerdo! ¡Jinetes y arañas! ¡Aced chiquillos! ¡La flecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuestro rey habla! ¡Trolls! ¡Fuerzo, vinientes de arañas! ¡Haced sitio! ¡Trasgos! ¡Presarás! ¡Más guerreros trasgos! ¡Ya no podemos comandar más! ¡Escuchamos! ¡Triquero! ¡Inclínate! ¿Habéis oído eso? ¡Alineados! ¿Qué ha sido eso? ¡Alineados! ¡Los pasaremos por encima! ¡Os quedáis atrás! ¡Cuidado! ¡No me hagas! ¡Alineados! ¡Inclínate! 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 ¡A la diosa! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Negua de serpiente! ¡Que idiota! ¡No debiste venir aquí! ¡Méad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!